Una unidad especializada en delitos de frontera se instalará próximamente en Colchane, encargada de investigar los delitos que se cometan en un contexto transnacional, como el tráfico de migrantes o la trata de personas. Para conocer el lugar donde se ubicarán las oficinas de la nueva Fiscalía de Frontera, la recién asumida fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, realizó un recorrido por la comuna de Colchane, visitando las dependencias del Ejército, en cuyo interior se ubicará la nueva oficina, gracias a un convenio firmado con la institución castrense y Zona Franca, propietaria del terreno. Como ya señalé, nosotros tenemos que enfrentar de manera inmediata el crimen organizado, y eso es hacernos cargo en frontera de delitos tales como homicidio, trata de personas, tráfico, con especial énfasis en la protección de las víctimas de estos delitos, y en especial de los niños y niñas y adolescentes. El tener una fiscalía acá hará que la persecución penal sea mucho más inmediata, eficiente y eficaz. Una nueva instrucción del Ministerio Público que busca hacer más eficaz la persecución de los delitos de bandas transnacionales y del crimen organizado, como ya se implementó en la región de Arica y Parinacota. Hemos tenido una provechosa jornada de trabajo junto a la fiscal regional, Trinidad Steiner, que acaba de asumir, y dentro de sus primeras medidas fue venir a Colchane para conocer en terreno lo que sucede en la comuna, y sobre todo llevar adelante, como prioridad en su gestión, la instalación de la fiscalía de frontera en esta comuna, que como sabemos es una prioridad también para el gobierno del presidente Gabriel Boric, hemos hecho los esfuerzos presupuestarios para que esto sea una realidad y así mejorar la seguridad de nuestra región de Tarapacá. La visita en este momento con la nueva fiscal regional y la delegada presidencial tiene como objeto conocer el lugar en donde va a funcionar la fiscalía regional acá en Colchane. Es una excelente iniciativa que se trae también desde Arica y va a permitir el trabajo interagencial e interinstitucional que va a colaborar en la disminución o los controles migratorios principalmente. La fiscal regional y su equipo directivo conocieron los puestos de observación fronteriza del ejército en la comuna y la tecnología dispuesta en la zona. Recorrieron también el complejo fronterizo conociendo las propuestas que la delegación regional está desarrollando para optimizar su funcionamiento. Recorrieron también el complejo fronterizo conociendo las propuestas